El hombre que fue el 2, pasé los 3 perros 500 ahí arriba, el 2 irá quien me acompañaría. ¿Quién me acompañaría con el 2? ¡Mirá! ¡Vamos, peral, viejo! ¿No están los 200, los 200? ¿Quién es el número 1? 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 ¿Los 100, no los 100, 4, sí? ¿Quién le gusta los 100, doy 4, qué tiro? ¿Quién es el número 1? ¿Quién es el número 1? ¿Quién es el número 1? ¿Quién es el número 1?